¿Qué tal estáis, chicos? Hola. ¿Alguien por ahí? Sí, veo ya que estáis subiendo. Gente, gente. Hoy tenemos pilates. Vamos a necesitar colchoneta, un cuerpo y con ganas. ¿Vale? Que bueno, José, me estáis escribiendo que tenéis agujetas de ayer. Yo no tengo nada que ver. Lo que hagáis vosotros en vuestros tiempos libres, a saber lo que hacéis, ¿eh? ¿Vale? Venga, pues vamos. Para el que no sepa de qué estoy hablando, en el canal 1 Rosita ya subí la clase de ayer y por eso tienen agujetas la gente. Así que, bueno, vamos a empezar. Venga, vamos a cuadrupedia. Vamos a meter abdominales. Nuestra espalda va a estar muy, muy recta aquí. Y vamos a calentar hoy aquí, mira, llevando cabeza arriba, no llevamos arqueo en la espalda, la dejamos ahí mantenida, manteniendo la recta, abdomen contraído. Elevamos cabeza, como digo, exhalamos. Cogemos aire arriba, barbilla. Exhalamos barbilla al pecho. Cogemos aire arriba, inhalamos, exhalamos. Inhalamos arriba, soltamos. Una última, cogemos aire arriba y soltamos. Vamos a llevar barbilla al hombro izquierdo y al derecho, calentando ahí el cuello, quitando tensión que pueda llegar a estar acumulada ahí en el día de hoy. Y uno y otro. Respira. Mete abdomen, como siempre. Estate con la espalda muy, muy recta. Vamos a adelantar las manos ahora y las vamos a llevar hacia atrás. Estiramos, alargamos. Posición del niño casi porque no llegamos con el glúteo a los talones. Volvemos a regresar a la cuadrupedia. Exhalamos y llevamos el cuerpo atrás, estirando nuestra espalda. Recuerda que las manos las hemos adelantado un poquito para estirarnos aún mejor. Volvemos a coger aire aquí. Exhalamos. Atrás. Cogemos aire aquí. Soltamos. Atrás. Estiramos, estiramos, alargamos. Cogemos aire aquí. Exhalamos. Cogemos aire aquí. Soltamos. Estira. Vamos a caminar un paso más y lo hacemos un poquito más pronunciado. Cuidado que aunque sea un estiramiento agradable, estamos estirando bien muy fuerte la espalda, ¿vale? Y estamos ahora calentando todavía. Y estiramos. Y mira, ahí arrastramos las manos y vamos a bajar hasta los talones. Ahora sí. Volvemos a caminar. Cogemos aire. Exhalamos. Bajamos. Bajamos. Y arrastramos las manos hacia atrás. Volvemos hacia adelante. Inhalamos. Metemos abdominales. Exhalamos. Y nos volvemos a llevar glúteos, los talones. Dos dedos. Cogemos aire. Exhalamos. Exhalamos. Y volvemos a estirarnos al máximo. Alarga aquí. Quédate ahí. Y mira, doblamos un poquito los codos para no elevar los hombros a las orejas. Y vamos a subir un brazo y bajar. Volvemos a subir otro y bajamos. Arriba y bajo. Arriba y bajo. Recuerda mantener abdominales contraídos. Y mantenemos aquí en glúteos los talones. Tres. Y dos. Y uno. Y si puedes, vamos a hacer con las dos manos. Subimos y bajamos. Subimos y bajamos. Activa abdominales para que no sea todo el trabajo solo del lumbar. Vamos. Tres y bajo. Dos y bajo. Y uno y bajo. Volvemos a cuadropedia. Vamos a llevar los deditos de los pies hacia adentro, ¿vale? Y desde ahí vamos a ir a rodilla. Al pecho y bajamos. Al pecho y bajamos. Activa abdominal de nuevo. Bajamos. Y dentro y estiro. Y vuelvo y bajo. Ya dentro y vuelvo. Y dentro y vuelvo. Y dos y uno y volvemos. Mira, los deditos no los teníamos metidos hacia adentro y nos vamos a ir atrás. Perro boca abajo o V invertida y regresamos al suelo usando rodillas, ¿vale? Cogemos aire. Exhalamos. Cogemos aire. Soltamos. Estira bien tu espalda. Quédate bien ahí con el glúteo hacia el techo. Mete abdominales. Mira la cabeza de ab. La vamos a mantener o entre los brazos o si podemos incluso un poco más hacia adelante. Coges aire. Exhalas. Coges aire. Soltamos. Coges aire. Exhalas. Coges aire. Soltamos. Dos más. Coges aire. Exhalas. Y uno más. Cogemos aire. Y exhalamos y nos quedamos atrás. Mantenemos. Aguantamos. Y al igual que hicimos en cuadrupedia, vamos a subir un brazo, a subir el otro. Y uno. Y otro. Activa abdominal. Mantén ahí la postura. Mira, si es muy intenso para ti, repite el que hemos hecho antes, ¿vale? En el que estábamos con glúteos en los talones. Y arriba. Y arriba. Y arriba. Y arriba. Y descanso y relajo. Me siento de nuevo en talones. Y entrelazamos manos por detrás. Y descansamos. Vamos al suelo y vamos a trabajar en el cien. Venga. Vamos a hacer variantes de él, que ya sabéis que tiene muchísimas variantes. Y vamos a empezar desde básico a más avanzado, ¿vale? Estira bien la espalda. Aplanala contra el suelo. Lumbar bien pegado. Brazos atrás. El codo flexionado como siempre. Barbilla libre cuando subamos. Y vamos a subir. Y mira. Uno. Dos. Tres. Y atrás. Estiro. Aplanala bien los brazos contra el suelo. Cojo aire abajo. Arriba. Y de nuevo. Cojo aire abajo. Exhalo. Y tres. Dos. Uno. Activa abdominal. Metemos hacia adentro. No lo impulsamos. Hacia adelante. Y, por supuesto, tampoco lo dejamos que se suba. Cojo aire. Exhalo. Tres. Dos. Uno. Y atrás. Cojo aire. Y exhalo. Tres. Dos. Uno. Y atrás. Activa glúteo. Vamos. Y tres. Dos. Uno. Y atrás. Cogemos aire. Y subo. Y uno. Dos. Tres. Atrás. Cogemos aire. Y subo. Tres. Dos. Uno. Y atrás. Dos más. Arriba. Y uno. Dos. Tres. Y subo. Y último. Y nos vamos a quedar. Y mantenemos. Tres. Dos. Uno. Y te quedas. Mantienes aquí. Aguantas. Barbilla libre. Si nos tensa demasiado el cuello. Ya sabes que lo podemos mantener en el suelo. Pero si no, mantengo aquí. Plano el abdomen. Si puedo, subo un poquito más el torso. Intentando que el abdomen no se salga, ¿vale? No impulsamos el abdomen hacia adelante tampoco, ¿vale? Cuidamos ahí el suelo pélvico. Respiro. Cojo aire y suelo. Y descansamos y relajamos. Como estamos trabajando aquí mucho el cuello y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a darle un respiro, como siempre, a un lado y al otro. ¿Vale? Venga, pues seguimos con variantes. Mira, vamos a mantener rodillas ambas juntas. Arriba y deditos de los pies del pie extendidos. Ángulo de 90 grados en la pierna derecha. Volvemos a subir y uno, dos, tres y atrás. Cogemos aire y cambiamos. Y tres, dos, uno y atrás. Y tres, dos, uno y atrás. Y tres, dos, uno y atrás. Y tres, dos, uno y estiro. Y tres, dos, uno y estiro. Y tres, dos, uno, y arriba. Y tres, dos, uno, y arriba. Dos, y uno, dos, tres, y cambio. Y último. Y uno, dos, tres, y cambio. Y descansa. Rodillas al pecho. Descansa. Relaja. Eso es. Venga, pues vamos a llevar ángulo de 90 grados en nuestras piernas, posición pilates, que ya sabes que se refiere a llevar rodillas giradas hacia afuera, muslos apretados, pantorrillas muy juntas. Llevamos brazos detrás de la cabeza, exhalamos y volvemos a subir y esta vez marcamos arriba y abajo, sin contar, venga, incontables. Si se llama 100, ¿por qué será? Venga, respira, barbilla libre, barbilla libre. Puntas de los pies arriba. Meto abdominales. Y mira, vamos a ir bajando, 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 bajando y volvemos a subir. Mantenemos el ángulo de 90. Exhalamos. Cuidado que no por bajar las piernas se salga el abdomen, ¿eh? Cuida que no suceda eso. Y volvemos a subir. Bajamos. Exhala. Si nos duele el cuello, podemos mantenerlo en el suelo. Y arriba. Bajamos. 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 Y arriba. Ya empezamos a sentir el abdomen, ¿eh? Dos. Bajamos. 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 Arriba. Y último. Ya vamos. Bajamos. Bajamos. Y arriba. Y descansa. El cuello ahora sí. Vamos a descansarlo un poquito más. Mira, estiramos. Arqueamos espalda. Dejamos que se abran costillas. Y relajo. Déjate unos segundos de relax para el cuello. Otros dos segundos. Tres al otro lado. Y descansamos. Eso es. Venga, y nos vamos con manos detrás de la cabeza. Y vamos a hacer uno similar al que estábamos haciendo ahora. También un clásico de pilates. Vamos a subir cabeza, torso. Si te duele el cuello, ya sabes que lo puedes mantener aquí. Doblas ligeramente las rodillas. Y vamos a bajar, bajar, bajar. Mira, enganchamos ahí. Y volvemos a subir, ¿vale? Como si hiciéramos un círculo. Y arriba. Bajamos, bajamos. Y arriba. Bajamos, bajamos. Y arriba. Cuida que el abdomen no se salga de nuevo, ¿eh? Venga, inhalamos. Exhalamos en la bajada para que el abdomen esté duro. Que no esté hinchado con el aire. Bajamos, bajamos, bajamos. Y arriba. Bajamos, bajamos, bajamos. Y arriba. Dos más. Bajamos, bajamos. Y arriba. Uno más. Bajamos, bajamos. Y arriba. Y descansa. Abre costillas. Relaja ahí el cuerpo. Muy bien. Venga, que vamos con el enrollamiento. Ya sabes que pueden llevar los pies hacia afuera, hacia arriba, perdón. Pero en este caso los vamos a llevar hacia afuera. Vamos a abrir un poquitín más las piernas. A la altura más o menos entre las caderas y los hombros, ¿vale? Y vamos a estirar los brazos detrás de la cabeza. Vamos a llevar el lumbar lo más que podamos al suelo. Y desde ahí, apretando las piernas contra el suelo, nos vamos a ir hacia adelante, exhalando. Volvemos redondeando nuestra espalda al suelo. Recordando que llegamos siempre antes con el lumbar que con el intercostal. Venga, inhalamos. Exhalamos en la subida. Alargamos aquí brazos. Volvemos. Cuida que el hombro no se tense. Y bajamos. Estiramos, estiramos brazos. Intentando que el lumbar se quede lo más pegado al suelo posible. Exhalamos. Aprieta bien fuerte las piernas contra el suelo. Y llegamos hacia adelante. Volvemos. Bajamos, abdomen apretadísimo. Brazos. Estíralos, pero con el codo un poquito flexionado, ya sabes. Recuerda, las piernas te están ayudando. Tienen que estar pegadas al suelo. Ancladas. Como si las estuvieras ahí. Pegadas con pegamento, va. Venga, cogemos aire. Exhalamos. Y estiro a largo. Bajamos. Y estiro a largo. Descansamos un segundo. Si quieres un poquito más, vamos a hacer un plus en este ejercicio. Y vamos a hacer unos cuantos un poquitín más rápidos. Que ya sabes que siempre te digo que más rápido no quiere decir que sin control. Siempre controlando el ejercicio, siempre controlando el cuerpo para que no se vaya ahí de desmadre. Inhalamos. Exhalamos. Y vamos arriba y exhalo. Cogemos aire por el camino y atrás. Cogemos aire. Soltamos. Cogemos aire. Soltamos. Inhalamos. Exhalamos. Aprieta bien fuerte las piernas contra el suelo. Vamos, vamos. Que se note ese abdominal. Inhalamos. Exhalamos. Cogemos aire. Soltamos. Uno más. Y cogemos aire. Y soltamos. Quédate ahí. Nos vamos a quedar ahí. Estirando los pies. Estirando los brazos. Hacia adelante. Alargamos. Alargamos. Ahí creando una fe de casa grande. Ahí entre nuestros brazos y nuestras piernas. Y descansamos. Venga, enganchamos los rodillas. Las rodillas. Y los codos. Mano al codo contrario. Alquilando nuestra espalda. Y descansando ahí. Un poquitín del esfuerzo. Muy bien. Porque el siguiente ejercicio lo vamos a seguir aquí haciendo. Sentados. Y mira. Vamos a llevar las rodillas juntas. Los brazos los vamos a llevar hacia atrás. Mira, el codo va a estar súper flexionado. Pero no con ello nos vamos a llevar los hombros hacia adelante. ¿Vale? El pecho hacia afuera. Y vamos a estirar nuestra espalda aquí bien. Para ello, pues si necesitas abrir un poquito más los brazos, pues hazlo. ¿Vale? Para que no estemos en esta posición que sería incorrecta. Juntamos las rodillas. Y vamos a girar. Mientras que nuestro pecho, hombros siguen estando hacia adelante. Y giramos. Trabajamos aquí. Oblicuos. Vintura. Inhalamos. Exhalamos. Y lo que estamos haciendo hoy también, abdominales. Aunque en Pilates casi casi el 99,9% todo es abdominal. ¿Vale? Que sería la mansión del poder que decía Pilates. Y al lado. Y al lado. Y al lado. Respiro y suelto. Respiro y suelto. Respiro y suelto. Dos. Y uno. Y volvemos a descansar, tal como hicimos antes. Enganchándonos ahí. Y respiro. Eso es. Venga, pues seguimos en esta posición y vamos al ejercicio Kankan. Mira, vamos. Uno. Dos. Tres. Y estiro. Y uno. Dos. Y tres. Y respiro. Y uno. Dos. Y tres. Y arriba. Y uno. Y dos. Y tres. Y arriba. Uno. Dos. Y tres. Arriba. Y último. Uno. Dos. Y tres. Y arriba. Con este ejercicio como que te vas yendo para adelante, ¿verdad? Venga, vamos a llevar brazos a los pies. Nos quedamos en la pinza. Relajados. Vamos a tumbarnos llevando, bueno, si quieres un poquito de agua, porque como siempre más o menos a estas horas nos damos ese pequeño placer. Placer adulto. Venga, nos vamos a tumbar, decía. Se has bebido agua. Nos llevamos lumbar pegadito a la colchoneta. Vamos a juntar nuestras piernas. Metemos abdominales como siempre. Vamos a llevar brazos extendidos detrás de la cabeza. Y desde ahí vamos a llevar rodillas hacia adentro, mientras que nuestros brazos van a ir hacia un lado. Volvemos atrás, intentando aquí que el lumbar no se arque, ¿vale? Que no hagamos esto. ¿Ves? Hay hueco que dejamos. No. Intentamos el hueco que se quede lo menos posible, ¿vale? Va a ser imposible dejarlo totalmente plano, pero vamos a intentar que sea lo menos posible. Aprieto abdominales. Exhalamos. Exhalamos. Y atrás. Cogemos aire. Y atrás. Cogemos aire. Y atrás. Barbilla libre como siempre. Suelto. Cogemos aire. Suelto. Cogemos aire. Suelto. Cogemos aire. Exhalo. Inhalamos. Soltamos. Inhalamos. Soltamos. Y uno más. Inhalamos. Y soltamos. Venga. Descansa un poquitín. Arquea ahora sí. Relájate. Me gusta relajar entre ejercicio y ejercicio para engañar al músculo, para que se piense que ya se ha terminado todo y seguir trabajándolo. Venga, nos vamos a ayudar con rodilla para subir. ¿Vale? Y vamos a de nuevo juntar nuestras piernas. Vamos a llevar brazos hacia arriba, codos flexionados tal como estábamos haciendo ahora. Y volvemos a estirar las piernas y volvemos a doblarlas. Arriba y vuelvo. Arriba. Lo mismo que hicimos tumbados, pero esta vez en esta posición. Arriba, soltamos. Arriba, soltamos. Arriba, soltamos. Arriba, soltamos. Tres. Suelto. Dos. Suelto. Uno. Suelto. Y descanso. Venga. Relajo. Redondeo. El abdominal. Quedo. La espalda redonda. Venga, vamos a ampliar. Si este último lo has hecho bien, intenta el siguiente. Si te resulta muy, muy difícil, quédate en este, ¿vale? O en el anterior de tumbado. Venga, vamos a llevar piernas ahí. Volvemos a llevar brazos arriba. Y giramos. Y giramos. Cuidado porque aquí trabajamos muy bien el abdomen, pero también tiramos del lumbar. Y si nos duele el lumbar hoy, por lo que sea, tienes que evitar este ejercicio, ¿vale? Trabaja sin anteriores. Venga. Cojo aire y suelto. Cojo aire y suelto. Y suelto. Y suelto. Y suelto. Y suelto. Y descansa. Y de nuevo. A la pinza. Y relajo. Eso es. Seguimos ampliando. Mira el siguiente. Si este anterior te ha costado o te notabas el lumbar que no podías, este no lo hagas. Haz anteriores, ¿vale? Venga, volvemos a tumbarnos. Volvemos a estirar brazos. Mira lo primero y luego lo hacemos. Subimos y bajamos. Subimos y bajamos. Y arriba y bajamos. Plano el abdomen. Y atrás. Y subo. Y atrás. Y subo. Y atrás. Dos. Arriba. Y uno. Y arriba. Y descanso. Y relajo. Este es intenso, ¿eh? Si no te sale, no te preocupes. Es intenso. Así que prueba con alguno un poco más fácil hasta que vayas consiguiendo los más avanzados. Relajo. Venga, pues nos ayudamos de rodilla que nos vamos a la mesita. Nos vamos a la mesita. Y vamos a llevar, mira, ya sabes que puedes llevar las manos hacia adentro, hacia afuera, ¿vale? O hacia atrás. Pero siempre el codo lo vamos a dejar flexionado cuando estamos en este ejercicio. Las rodillas abiertas a la altura de los hombros. Y nos vamos a subir en la mesa. Vamos a llevar ahí glúteo en la misma altura de las rodillas y hombros. Y volvemos a bajar. Trabajamos aquí muy bien los brazos, el pecho, la espalda, glúteos, piernas. Cogemos aire. Incorporamos abdomen al meterlo nosotros conscientemente. Y bajamos. Inhalamos abajo. Exhalamos. Inhalamos abajo. Exhalamos. Cogemos aire. Soltamos. Aprieta el glúteo. Bajamos. Y arriba, aprieto. Bajamos. Exhalo. Bajamos. Exhalo. Y nos vamos a quedar arriba. Manteremos diez tiempos. Venga, aguanto. Mantengo codo flexionado un poquitín, ¿vale? Y quedo diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, más arriba el glúteo, cuatro, tres, dos, uno. Y descansamos. Y como este ejercicio estira muy bien los brazos y también trabaja las muñecas, los vamos a relajar. Vamos a relajar las muñecas primero y los brazos estiramos ahí, hombros atrás, pecho hacia afuera. Cuidado en este estiramiento que cuando lo hacemos te digo siempre que aunque parece que es muy fácil, estiras mucho y no creo que te hagas daño, ¿vale? Venga, y descanso. Venga, pues ampliamos el ejercicio de la mesa. Volvemos a llevar la misma posición base, pero esta vez las rodillas van a estar ligeramente más juntas que antes, ¿vale? Volvemos a subir glúteo, elevamos pierna, bajamos, bajamos. Arriba, subimos, bajamos, bajamos. Arriba, subimos, bajamos. Suelto. 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 Tres. Dos. Y el último. Nos vamos a quedar arriba a pie, diez y diez, vamos. Mantengo y diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Aprieta el glúteo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Descanso un segundo. Y venga, va. Arriba. Diez. Nueve. Codo flexionado. Siete. Cuatro. Y descanso. Y relajo. Y estiro. Descanso con mis muñecas. Las vamos a estirar un poquitín. Hacia fuera. Hacia adentro. El otro. Y hacia adentro. Venga, pues nos vamos de lado y esquinamos piernas, que vamos a trabajar también la cintura desde aquí. También vamos a beneficiar el glúteo y flanco de la pierna. Los pies vamos a mantenerlos en punta. El abdomen lo mantenemos activo y metido hacia adentro. El puño nos ayuda a sujetarnos. Si queréis podéis estar aquí también. Venga, y desde ahí vamos a subir pierna bien arriba, intentando que no se vaya la cadera hacia atrás. Mantenemos aquí y bajamos ralentizando la bajada. Cogemos aire, subimos, bajamos, ralentizando la bajada de la pierna. Cogemos aire, bajamos, apretando los abdominales, dirigiendo esa bajada, controlada, arriba. Venga, bajamos, despacito, 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 aprieta ahí, pierna, subimos, bajamos, apretamos abdominales. Venga, no solo el trabajo que estamos haciendo de movimiento tiene que activar los músculos, sino que tú también tienes que estar conectado con ellos. Venga, arriba y bajamos despacito, lentamente, activando, como te digo, la pierna de abajo está apretada contra el suelo, no está muerta. Venga, bajamos despacio, ralentiza y vamos a hacer 10 rápidos, pero ya sabes, controlando. Vamos, arriba y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, sonríe, siete, y ocho, y nueve, y diez. Y cuando digo sonríe es porque ya empezamos a sentirlo, ¿verdad? Y sobre todo si ayer estuvisteis en la clase, que no sé qué hicisteis que no estuvisteis, que ya nos duele ahí un poquillo el glúteo de ayer. Así que vamos a ampliar ese dolor, estira ahí. Venga, nos vamos al otro lado, nos vamos a ir al otro lado. De nuevo, piernas esquinadas, brazo nos ayuda a equilibrarnos bien, y subimos y ralentizamos la bajada. Y arriba, y ralentizamos, bajada. Y arriba, y bajamos despacio, y en punta. Y arriba, y bajamos. Activa abdomen, tú conscientemente. Venga, venga. Arriba, bajamos, arriba, bajamos. No te vayas hacia atrás, no te vayas hacia atrás. Bajamos, y eta. Arriba, bajamos. Arriba, bajamos. Y venga, nos vamos esos diez. Ánimo, venga, fuerza ahí en el glúteo, aprieta abdomen, y vamos. Y uno, y dos, y tres. Activa. Cuatro, cinco, seis, siete. Sonríe. Ocho, nueve, y diez. Y descansa. Me hace gracia a mí misma, porque cuando os digo sonríe, seguro, más de uno ya está sonriendo. Estoy como el payaso de Ick, me cago en tu padre. Venga, descansa. Relaja. Venga, pues seguimos sonriendo. Seguimos sonriendo. Venga, nos volvemos a ir hacia el otro lado. Mira, vamos a marcar delante, arriba, atrás. Arriba, delante, arriba, atrás. Delante de la pierna, detrás. Venga, seguimos ahí sonriendo, sintiendo cada vez más esa parte. Delante, arriba, atrás. Delante, arriba, atrás. Venga, intentando no irmos demasiado con la cadera para atrás, porque eso va a hacer que trabajemos menos eficazmente. Recuerda que la pierna del suelo está anclada ahí, sujetando la estructura de tu cuerpo. Y adelante, arriba, atrás. Venga, ya nos tiene que sentir. Tenemos que sentir ese trabajo intenso. Una, y última, arriba, y estiro. Venga, masajeo, masajeo. Ahí un poquito. Eso, vamos. Mira, me voy a estirar. Me voy a mantener ahí sentado con pierna atrás. Y la otra doblada delante, como lo ves. Y venga, nos vamos al otro lado. Y de nuevo, la patada caliente, patata caliente. Y uno arriba, atrás. Y arriba, adelante. Venga. Y delante. Y arriba. Vamos. Mantén el abdomen apretado. Subimos y atrás. Subimos y delante. Y atrás. Vamos, vamos. Ese pie en punta. Respirando. Venga, venga. Ánimo. Sonríe. Vamos. Y delante, arriba, atrás. Dos más. Arriba. Y último. Delante, arriba, y atrás. Venga, y nos sentamos aquí. Y descansamos. Eso. Asienta glúteo para que se sienta como se está estirando el músculo que acabamos de trabajar. Los músculos que acabamos de trabajar. Descansamos. Venga, volvemos. Ahí nos ha hablado. Seguimos trabajando cintura, pero también intensamente los glúteos. Y mira, vamos a subir ambas dos piernas. Si te es demasiado intenso, las dejas aquí, ¿vale? Pero si puedes, las vamos a subir ahí. Estiramos brazo y venga. Pequeños toques. Abdomen apretadísimo. Trabaja cintura aquí. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y vuelve a descansar tal como hemos hecho antes. Asentando glúteos, caderas mirando hacia adelante. Respira. Y venga, hacia el otro lado. Lo mismo. Si puedes. Subes. Ambas dos. Y venga. Damos toques. Tocando los talones, los pies. Vamos. Tres. Dos. Uno. Y descansa. Relaja. Asienta caderas. Estén ahí ambas dos equilibradas. Y relaja. Venga, y teníamos un reto del martes. Pues vamos con el reto. Venga, nos vamos a cuclillas. De cuclillas. Vamos a estirarnos. Alargamos. Descanso un poquito aquí para que se estiren bien las piernas, el glúteo. Que no esté agarrotado. Manos las vamos a llevar a las rodillas. Manos las vamos a llevar a las caderas. Y vamos a irnos subiendo. Despacio. A la posición. De pie. ¿Vale? Venga, desde ahí. El otro día ya hicimos. Que subíamos. A ver. Voy a quitar colchoneta. Si quieres. La colchoneta a veces en el equilibrio te va a desayudar más que ayudar. Si quieres. Ahí. Que me veas también los pies. Vamos a mantener activo el abdominal. Mirad. Los deditos de pie los vamos a mantener hacia abajo. Por cierto, me gusta mucho que luego me mandéis fotos del reto. Si os sale, no os sale. ¿Vale? Que muchos me lo mandasteis el otro día por el grupo y luego también por privado. Venga, mantengo la rodilla afeccionada. Sobre todo lo digo los que estáis en clase, ¿vale? Porque cuando subo este vídeo de YouTube dirán los que hagan la clase qué grupo, qué nada. Esos son los elegidos. Los que estáis en el grupo de WhatsApp. Y bajamos y descansamos y relajamos. Cadera a un lado y a otro. Rodilla doblada. Subimos. Activa ahí. Faja abdominal. Manteremos. Rodilla flexionada. Aguanto aquí. Busca un punto fijo donde mirar. Para equilibrarnos. Aguantamos. Y bajamos. Este ejercicio también trabaja muy, muy bien los cuádriceps. Y balanceamos ahí un poquito para descargar. Y el otro día ya hicimos que subíamos y nos agarrábamos un pie con una mano. La otra mano la dejamos ahí como la florista que viene y va por la calle de Alcalá. Mantenemos. Aguantamos. Incluso si quieres, puedes abrir aquí brazo para mejorar nuestro equilibrio. Y mantengo. Respiro. Equilibro ahí. Sigue ahí. No sé qué me está diciendo. Vale. Sigue, sigue. Sigue. Y descanso y relajo. A un lado y a otro. Y lo mismo por el otro lado. Mantenemos. Pie. Rodilla semi flexionada. Quedo. Equilibro ahí. Mantengo. Intenta estirarme la espalda, que no esté ahí arqueada, ¿vale? Y si necesitas apoyarte en alguna, en algún mueble, pues lo haces, no pasa nada. Y descanso y relajo. Descansamos un poquito. Y el otro día ya hicimos que agarrábamos con las dos manos el pie, ¿vale? Vas a sentir un poco más de desequilibrio. Así que, venga, concéntrate. Volvemos a mantener. Estiramos la espalda. Y equilibramos. Mantengo. Semi flexiona rodilla de apoyo. Respiro. Y descansamos. Y relajamos un poquito, ¿vale? Descansa también las manos, que a lo mejor de sujetar el pie, también las sientes un poco ahí agarrotadas. Venga, vamos con el otro. Equilibro ahí. Estira espalda. Mantengo. Respirando. Y descansamos y soltamos. Vamos a soltar un poquito el cuerpo. Mira. Llevamos el cuerpo hacia adelante. Brazos hacia el suelo. Y mantenemos ahí, a un lado y a otro, nuestras rodillas. Y descansamos. Tú también estírate. A toque. Estírate ahí. Venga, descansamos. Manos a las rodillas. Manos a las caderas. Y vamos subiendo. Vente, bra, vente. Lo que acabamos de hacer, y el anterior ya lo hicimos el martes pasado. Vamos a hacer un puntito más. A ver qué tal se nos da. Venga, enganchamos. Y si podemos, estiramos. Deja la rodilla un poquito flexionada, ¿vale? Mira, te lo enseño de lado. A ver si puedo equilibrar aquí. Y mantenemos ahí, rodilla un poquito flexionada para ayudarnos, ¿vale? Venga. Si te duele demasiado, dobla más. O quédate en anteriores. Mete abdomen, que te está ayudando en el estirar. Controla. Doblo. Y descanso. Lado, lado. Relajo. Una pierna se nos da mejor siempre que la otra. Vamos a estar. A ver qué tal. Equilibro. Rodilla doblada un poquito. Para mantener mejor. Aguantamos. Respiro. Quédate. Doblo. Y descanso. Volvemos a descansar en el suelo. Rodilla a un lado y al otro. Y balanceamos ahí el cuerpo. Y relajamos las muñecas también, las manos. Y descansamos ahí un poquitín. Relajamos. Vamos, manos a las rodillas. Manos a las caderas. Y vamos subiendo lentamente y controladamente hacia arriba. Venga, pues estiramos ya. Y si queréis, el próximo día haremos un poquitín más. Un poquitín más. Ya intentaremos estirar completamente la pierna. Así que si quieres ir haciéndolo durante estos días para ir mejorando. Ya intentamos estirar la rodilla. Y mantenemos ahí. ¿Vale? Y ya el próximo día incluso haremos un poquito más aparte de estirar la rodilla. Venga, nos vamos otra vez a colchoneta. Nos vamos a sentar encima de los talones. Y como hoy abdominales han estado muy trabajados, los vamos a estirar un poquito. Mira, llevando las manos hacia atrás, detrás de tu cuerpo, de tu espalda. Y nos vamos a llevar hacia atrás la cabeza. ¿Vale? Si te resulta difícil o molesto estar sentado ahí en los talones, cruza piernas. Y hacemos el mismo movimiento. Y nos vamos hacia adelante. Mira, que te lo enseño. De lado para que lo veas mejor. Nos vamos hacia adelante. Balasana. De lado. Vuelvo atrás. Abrimos pecho. Llevamos hacia atrás, arqueando espalda. Y soltamos. Respira. Una vez más. Atrás. Abrimos pecho. Estiro. Y descanso. Vamos a estirar también los brazos que hemos trabajado cuando estábamos en el ejercicio de la mesa. En este que hemos hecho último. Así que vamos a descansarlos. Los llevamos por detrás de la espalda. Enlazadas las manos. Y mira, estiras uno derecho detrás, el izquierdo de... Perdón, el derecho delante, el izquierdo detrás. Y mantenemos. Cambia así lo mismo, pero al contrario. Brazo izquierdo ahora es el que está delante. Y el derecho lo dejamos reposar. Nos volvemos a sentar en los talones y lo hacemos arriba. Subimos brazo derecho arriba, el otro atrás y cambiamos. Y de nuevo. Y cambiamos. Y de nuevo. Venga, nos abrazamos. Si quieres piernas cruzadas. Nos abrazamos y tiramos de los hombros hacia adelante. Cabeza en medio. Abres. Cambias y lo mismo. Y así todo el mundo piernas cruzadas. Normal. Vamos a estirar el cuello. Y lo relajamos. Cambias. Estiras. Relaja el hombro. Manos en las rodillas y nos dejamos ir hacia atrás. Y mira, hacemos un círculo. Hacia adelante y atrás. Hacia adelante y atrás. Y lo mismo. Cambiamos el sentido. Hacia adelante y atrás. Y hacia adelante y atrás. Venga, cogemos aire y inhalamos. Arriba brazos. Soltamos. Dos. Cogemos aire e inhalamos. Soltamos. Y una más. Cogemos aire. Soltamos. Muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias por estar ahí siempre. Y nada, mañana es viernes. El cuerpo lo sabe. ¿Qué queréis? ¿Queréis tumba? Decidme, ¿vale? Si sois varios los que me decís que sí, la hacemos. Si no, pues nada. Que no pasa nada. Y por cierto, decidme si queréis que repitamos las coreografías para que así las vayáis aprendiendo. O queréis nuevas coreografías. Me decís un poquito para ir haciéndolo. Sabéis que si hacemos zumba sería por el zoom. Zoom. Zumba. Así que ahora me decís, ¿vale? Y decidme, presente, estado, en clase, ¿vale? Venga. Nos vemos en los siguientes. Me decís si queréis mañana zumba. Besos. Chaito. Hasta mañana.